¡Casemiro, lo primero, enhorabuena! Muchas gracias, muchas gracias. Hoy casi terapéutico, ¿no? Todo ha salido bien. Por fin, ¿no? Por fin jugando bien y marcando dos goles. Los partidos estaban jugando bien, pero el balón no estaba entrando, pero hoy el balón entró, hemos jugado un partido, yo diría que perfecto. ¿Qué es lo que más destacas? Yo creo que la plantilla, ¿no? El grupo que está unido, estamos peleando, estamos trabajando, estamos todos los días, sabemos que ese es fútbol y el balón cuando empieza a entrar fue como hoy. Estamos jugando bien, pero el balón hoy entró. A pesar del susto, es la primera vez esta temporada, Casemiro, que conseguís remontar un gol adverso para terminar ganando. Es un dato atípico en el Real Madrid. Es importante, ¿no? Es importante que hemos razonado bien, sobre todo sabemos que no estamos bien arriba, no estamos metiendo goles arriba, pero hoy ha sido un partidazo de todo el equipo. Enhorabuena a todos, porque ha sido un partidazo. Y tú cortando, Bale, Cristiano, marcando, eso es necesario para el equipo, ¿no? Sí, sabemos que todavía queda mucho, tenemos los partidos importantes ahora que viene, estamos lejos, pero creemos todavía y seguimos peleando, seguimos trabajando para jugar bien. La última, que te dejo marchar al vestuario. ¿Estaba el equipo triste, estaba desanimado, necesitaba una alegría? No, triste no, pero sabemos que el Madrid te exige a vencer siempre, entonces tienes que ganar siempre, y nosotros no estamos ganando. Pero, bueno, dice, hoy hay que celebrar, hay que dar enhorabuena a todos los jugadores, porque hacen un partidazo. Gracias a todos, amigo. Lo pillas, plumilla, marco es con o, o, o. Cristalería Chambery, o mejor.